Hola amigos, soy Laura, voluntaria de Evolución Animal. Te presento este al peque de la semana. Ella es Lulu, fue abandonada junto con sus dos cachorros y ella ya se encuentra vacunada, desparasitada y esterilizada y está lista para tener un hogar por siempre. Ella es muy sociable, se lleva bien con otros perritos y es muy dulce y muy tranquila. Ella ya está lista para estar en casa contigo. Si puedes adoptar a Lulu o a cualquier otro peque, por favor llama a los teléfonos que aparecen abajo de la pantalla y no te pierdas el próximo peque de la semana.